Vamos con información de último minuto. Hace instantes se ha producido un accidente en el cruce de la avenida Venezuela con Universitaria. Aparentemente estamos viendo ahí el vehículo de transporte público y este accidente ha dejado 8 personas heridas. Así es, ya la policía se encuentra en el lugar, también los bomberos han atendido a estas personas y ellas han sido trasladadas al hospital más cercano. Les recordamos que este accidente se ha producido en el cruce de las avenidas Venezuela con Universitaria y ahí vemos este vehículo de transporte público que se ha chocado contra la parte baja del tren.